Son 100 preguntas a diario y sin horario Y o sea siempre pides que te diga Si te amo de verdad, no doy razones Para que me cuestiones O para que lo dudes si tu nombre está grabado En cada pina de mi mano y al pie de este corazón No quiero andar la noche entera buscando un halago Que te haga juego y sin embargo lo hago No quiero ser un barco para que sean dos palabras Un te amo y sin embargo canto Porque te sé querer Te quiero porque sé querer Te quiero y eres la mujer de mi vida Porque te sé querer Te quiero porque sé querer Te quiero y eres la mujer que te diga Que más quisiera que colmarte de boleros sentenciándome los celos Cada noche que sonría sin razón Y de repente a medio de gente Te sorprenda sin palabras Y en un beso que desarma Te pregunte si me quieres casi tanto como yo No quiero andar la noche entera buscando un halago Que te haga juego y sin embargo canto No quiero ser un barco para que sean dos palabras Un te amo y sin embargo canto Porque te quiero porque te quiero y sin embargo canto Te quiero porque sé querer Te quiero porque sé querer Te quiero y eres la mujer de mi vida Buenas noches Gracias 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 Gracias